Música Ponos o sueño de color Entre las hojas tú me das bailar Creciendo con las lluvias bailar Solo vuela con amor Contagiando y perfumando mi universo Iluminame Ya que esa es tu intención Música Solo vuela con amor Contagiando y perfumando mi universo Iluminame Ya que esa es tu intención Música 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 Bajo el árbol de la calma Con su sombra Llevas el fruto de mi encanto Desbarra malo 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 Desbarra malo